No es común a las personas Ver que somos algo fenomenal Que no es así Que no es así Como un diamante me hace sentir Siento que nada se compara a ti Que no es así Que no es así Dime quién va a dormir si te vienes junto a mí Baila y te voy a encontrar Mi espalda cubrirás con la tuya, mi amor Ya vamos, vamos, vamos A lo físico Suena, sigue el mismo Baila como si no tuvieras elección Ya vamos, vamos, vamos A lo físico La adrenalina sigue aumentando en mí Es como si este sueño fuera a vivir Que no es así Que no es así Yo no viviré con nada más Bellas la vida acá Y vámonosla Dime quién va a dormir si te vienes junto a mí Baila y te voy a encontrar Baila y te voy a encontrar Mi espalda cubrirás con la tuya, mi amor Ya vamos, vamos, vamos A lo físico Suena, sigue el mismo Baila y te voy a encontrar Baila como si no tuvieras elección Ya vamos, vamos, vamos A lo físico Toma, mi mano muy fuerte Vamos, toma, dime si estás listo Vamos, directo bailando A lo físico Toma, mi mano muy fuerte Vamos, toma, dime si estás listo Vamos, directo bailando A lo físico Baila y te voy a encontrar Mi espalda cubrirás con la tuya, mi amor Ya vamos, vamos, vamos A lo físico Suena, sigue el mismo Baila como si no tuvieras elección Ya vamos, vamos, vamos A lo físico Diz Itál I love Diz Itál I love Diz Itál Vamos, Diz Itbucks Diz Itál